hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar cómo hacer una cola alta con globos veréis qué fácil es para esconder o disimular la goma vamos a coger un mechón de la parte de abajo y lo damos haciendo un retorcido y ahora lo enrollamos vamos enrollando para tapar vamos apretando fuerte para que no se nos vaya no 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 Así conseguimos fijar el retorcido que acabamos de ponerle en la goma. Y así conseguimos fijar el retorcido que acabamos de ponerle en la goma. Y ahora veréis por qué. ¡Gracias! ¿Veis? Lo separamos. El mechón que nos queda aquí en el centro vamos a cardar. ¡Gracias! 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 Podéis ver al tener la punta tan fina se puede soltar. Le seguimos añadiendo horquilla si hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que hacemos es alisar todo lo que se pueda pero sin perder el volumen del interior. Cogemos con goma transparente para que no se vean. Y hacemos como cuatro o cinco dedos una detrás de otra. Seguimos con la goma. Seguimos con la goma un poco más abajo. Lo mismo, cuatro o cinco dedos de diferencia de una goma a la otra. Básicamente lo que queremos es que se vean. Vamos con la otra. Yo la goma y las pongo dobles porque así le da más fuerza. Depende de lo finas que sean puedes poner tres e incluso cuatro. ¡Gracias! Y por último, en la parte de la punta. Hacemos exactamente lo mismo. La punta la podemos dejar así o la podemos doblar. Si estéticamente no nos gusta, volvemos a coger otra goma, otra goma. Apretamos bien. Volvemos la punta porque aquí le podemos poner un detalle en el pelo, ya sea un lazo, una flor, algún brillo. Y así es como tenemos la cola alta. Junta voy a tar secuelita con la oído. ¡Gracias! Gracias por ver el video.